Es mi nuevo novio Ya no te quiero Es que eso sí estresa Un masaje, un masaje si te va a la estrés Pero de bronca ¡No! ¡Sálmate! ¡Samara! ¡Es mi prima! Ya no te quiero ¡Ya! ¡Samara! Mira, yo te quise, ya Y mucho Pero lo nuestro ya fue ¿Por qué no nos damos chance de pasar otra etapa? Ya fuimos novios Seamos amigos Y si tú quieres, confidentes Nos damos ese chance Supongo que sí Amigo Un abrazo, amiga Aplausos I'm going to show you Does that mean me? Ya no me va a la Pero yo me voy a rotation